Con tanta mesa ya no sé por dónde pasar, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues ya está aquí Luis Sol de Vila, el Sherpa que nos guía, como sabéis, a nuestra mejor versión. Bueno, después del éxito de tu sección con Aitor Sánchez la semana pasada, con los tips, estás pidiéndonos el cuadro de control, pero como locos. Está muy bien. Los deberes que funcione y que la gente los haga. Está muy bien fusionar talento también, pero hoy te tenemos a ti aquí en la sección. ¿Por dónde seguimos? Pues mira, hoy seguimos viendo tips sobre la reconexión, porque si bien es verdad que hablamos sobre cómo desconectar en Navidad y cómo debíamos hacerlo para realmente que esta desconexión fuera total... Ahora tenemos que reconectar. Debemos reconectar y hay que hacerlo de una manera también concreta para evitar efectos secundarios no deseados. Bueno, o sea, la vuelta al trabajo, porque eso no es un problema individual, la actitud personal puede ser un problema colectivo, Luis. Exacto, hay un doble interés aquí. Por una parte como trabajadores o como personas, si quieres, tenemos que reconectar, pero por otra también como las empresas tienen un interés en que esta reconexión se haga de la manera óptima para que no se pierda rendimiento en el camino, como es normal. Bueno, pues ilústranos, por favor, en la pantalla y cuéntanos cómo debemos actuar en nuestra vuelta de vacaciones para no perder el ritmo y que realmente seamos productivos, Luis. Exacto, la vuelta al cole. En estos momentos a veces nos sentimos como cuando éramos pequeños. Y este gag, que a mí me gusta mucho, pues de alguna manera nos hace volver a nuestras épocas de vuelta al cole, ¿no? Y aquí se ve un hijo y un padre que cada uno consuela al otro y el problema que tienen es el mismo, es volver a la rutina y hacerlo, pues a veces es doloroso. Bien, lo primero que tenemos que tener en mente, Ruth, es que hay que hacerlo despacio, hay que hacerlo en fases, que los grandes cambios no se producen de la noche a la mañana. Ya sabes que tengo una ficación con el pobre George Clooney, es la segunda vez que sale en la sección, pero fíjate, fíjate qué gran camino que ha hecho y no lo ha hecho en un día ni en dos días. Y no es el tiempo solo, es lo que él ha hecho para llegar ahí. Exacto, lo que ha ido haciendo. El método, seguro que ha seguido un método, ha hecho seguramente muchas de las cosas de las que vamos a hablar hoy y ahora pasamos en serio a ver todo lo que tenemos que hacer. Fíjate, cuatro tips para reconectar, cuatro tips para volver al trabajo y que esto no provoque una crisis. Una crisis, una depresión, porque cuidado, hay quien se deprime muchísimo en esa vuelta al trabajo, después de las vacaciones, y no es una broma, ojo con los datos, las estadísticas dicen que la depresión es una de las causas de la baja productividad y Luis, nos cuesta miles de millones. Mira, la Unión Europea calculó que el año pasado esto costó al conjunto de empresas 92.000 millones de euros. Madre mía. Sí, es una barbaridad. Por tanto, vamos a intentar poner nuestro granito de arena y hacer que esto no sea así. Primero, comunicar. ¿Comunicar el qué? Bueno, pues comunicar los objetivos, comunicar qué se espera de ti, comunicar qué es lo que estoy dispuesto a hacer, porque está estudiado que cuando volvemos, el año es un año nuevo, a esta incertidumbre de ¿y ahora qué va a pasar durante este año? ¿Qué cambios va a haber? ¿Cómo vamos a comunicar? Esto nos afecta. La incertidumbre nos afecta, no nos gusta. ¿De acuerdo? Y a veces pensamos que, bueno, enviando muchos mails comunicamos muy bien. No, el mail a veces es un gran enemigo de la buena comunicación. Por tanto, primero, comunicar, comunicar objetivos, comunicar planes, comunicar cambios, comunicar situaciones. Comunicar bien. Cuanta más información tengamos, menos estrés tendremos por esta incertidumbre. Segundo, fíjate en esto. En castellano no queda tan bonito, pero ahora lo traducimos en inglés y verás como gráficamente esto tiene su gracia. Marcarnos objetivos. Volvemos a hablar sobre los objetivos. Acuérdate, dijimos que tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes, llegados al tiempo. Que sean objetivos, que haya. Tienes que tener una lista con ella, confeccionar planes y estos planes te van a llevar al éxito. Vamos a traducirlo al inglés. Goals, plan, success. Vamos a ponerle color, fíjate, GPS. Vale, será ese GPS que nos va a guiar hacia el éxito. O sea, lo que nos estás dando es como una guía personal. Sí, ahora son cuatro tips de guía personal para evitar darnos un trompazo al volver de las vacaciones. El tercero. El tercero. El tercero tiene que ver con la relativización. Relativizar el qué. Pues casi te diría que todo. Porque fíjate, Ruth, ¿cómo ves esta imagen? ¿Te gusta? ¿La ves fúnebre? ¿La ves bonita? ¿La ves oscura? ¿La ves con luz? Hombre, la veo con claros y oscuros. Tiene elementos de todo, ¿no? Tiene elementos de todo. A simple vista parece lúgubre. Que esto sea esto, ucólico, luminoso, o que la misma imagen, el mismo castillo, sea este... Terrorífico, depende de mí, ¿no? De cómo lo vea yo. Depende de ti. Tú eres la que puede relativizar y darle sentido a esto. Porque sí que es verdad que podemos relativizar y pensar que estamos solos ante estos proyectos que tenemos en el nuevo año. Esta sería esta imagen. Tenemos pequeños grupos, ¿no? Trabajamos en equipo, pero los equipos son pequeños. Incluso a veces pensamos que estamos solos y no tenemos equipo. Y no es verdad. ¿Qué es lo que te iba a decir? Porque a lo mejor hay gente que no puede trabajar en equipo porque trabaja solo. Pero siempre tienes socios, que denomino yo. Siempre tienes gente a la que puedes pedir ayuda, te puedes apoyar. Porque fíjate, hay dos maneras de llegar a los sitios. Una es rápido. Sería esto, casi la gente trabaja a nivel individual. Yo te digo, trabajando en equipo pasan dos cosas. Primero, nos podemos divertir mucho más. Haciendo lo mismo puede ser mucho más divertido. Y segunda, si nos organizamos, el equipo está bien organizado, en esa fotografía va a salir el sol. Y esa fotografía nos va a hacer que no lleguemos más rápido, pero sí lleguemos mucho más alto. Por tanto, tercer tip. Trabaja en equipo. Vale. ¿Y el cuarto? Cuarto tip. Relativiza las pausas. Tómatelo con calma. No quieras pasar de cero a cien en un día. Tómate dos, tres, cuatro... Y aquí hay un truco muy concreto. Yo siempre empiezo la vuelta de vacaciones un día antes. ¿Ah, sí? Y este día antes tengo un mandamiento que es sagrado. Ese día cumple las horas. Da igual si son ocho, diez, seis. Cumple las horas y limpia la bandeja de entrada de mails. ¿Qué consigo con esto? Que el primer día de clase, yo ya llevo un día de clase, y llevo cierta ventaja. Este tsunami a mí no me coge tan desprevenido. ¿De acuerdo? Genial. ¿Y qué conclusiones podríamos sacar de todo esto, Luis? Y la conclusión es que lo más importante está muy bien dar rentabilidad y dar rendimiento y dar a las empresas, pero, y ahora nos ponemos serios, tenemos que evitar esta depresión, porque la depresión es uno de los factores que no solo decrementa el rendimiento de las empresas, pero que más nos puede perjudicar a nivel personal. Y para evitarlo, pues tenemos que afrontar el año con estrategia. No podemos empezar el año y no tener bien claras las cuatro cosas que definen la estrategia. ¿Qué son? Tener bien claros los valores. O sea, yo estoy aquí y tengo unos valores que son como estas verdades absolutas que se van a tener todo el año. Yo estoy aquí con una misión. ¿Cuál es tu misión? ¿Qué quieres ser de mayor? Pues, ¿qué quieres ser en este 2017? Tercero, ¿de dónde partes? Situación actual, hemos hablado aquí del autoconocimiento, pues bueno, sería una versión. Y luego, focalizarte en aquello que tú realmente eres, bueno, aquello donde tú brillas. Con estos cuatro puntos... Esto es importantísimo planteárselo, porque si uno se da cuenta que no está honrando sus valores y que, por lo tanto, no sabe cómo cumplir esa misión, no llegará nunca a su área de excelencia. A lo mejor no está en la empresa la que debería, no está haciendo lo que... O sea, importante hacerse esas cuatro necesidades que hoy nos vamos a quedar con cuatro tips, si te parece. ¿Vale? Con estos cuatro tips. Muy bien. Luis, pues nada, animamos a la gente a que no se deprima a la hora de volver después de las vacaciones. Suerte que nuestros tips son aplicados y no se quejan, Luis, porque entre los deberes y el control de la dieta que planteasteis la semana pasada con Aitor, al final es que nos van a estresar un poco, ¿no? Bueno, vamos a relajarnos. Venga, vamos a relajarnos y a empezar, pues eso, con pausas... Despacio, con tiempo. ...pero con buen ritmo. Bueno, pues precisamente con Aitor nos vamos ahora, Luis. Muy bien. Atento, gracias. Muy bien, muy bien, gracias.